Fotos hermosas del monte Fuji desde un vuelo de madrugada. Unos cuantos meses más tarde, ya casi sin nieve, nos encontramos escalándolo con un equipo de Google Street View. Eso realmente pesa un montón. ¿Cuántas cámaras tengo aquí? 15. El cargador, Giro Doji, va por delante para que nuestra cámara no se anteponga a la suya. David Marks de Google explica el concepto. Cuando el monte Fuji se ha nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad, recibirá a muchos excursionistas. Sería fantástico si pudieran ver el camino de antemano y prepararse para el esfuerzo mental o físico. Hasta ahora, Google Street View ha caminado por el Gran Cañón de Colorado, partes de la Antártida y trechos de la Gran Barrera de Coral. Cualquiera que vaya a algún lugar interesante puede solicitar llevar consigo la mochila con cámara de Google. La tecnología es tan sencilla que se puede enseñar a una persona a usarla en media hora. Por lo menos en teoría. Estamos en la estación 7. Lamentablemente, la cámara de excursionista de Google Street View se encuentra en la estación 6, donde la están reiniciando. Al ponerse el sol, la montaña arroja una gran sombra. La gente de Google nos da el encuentro. Tuvimos muchos problemas en el camino. Se nos hizo difícil. Queríamos seguir adelante por el buen tiempo. Pero fue difícil y estoy agotado. Lo que no podrán ver en Google Street View es la congestión que hay en el monte Fuji en la noche. Durante la temporada alta, los excursionistas se apuran a la cima para ver el amanecer. Pero ese momento hace que todo el esfuerzo valga la pena, por más difícil que sea la escalada. Pensé que iba a ser fácil, pero no fue así. De hecho, fue mucho más difícil de lo que pensé, pero lo disfruté. Y para los que no quieren trepar personalmente, Street View lo hace por ustedes. Pueden escalar la cima más alta de Japón desde su escritorio. Este quizá sea uno de los lugares de mayor altura en el que he estado. Si pude trepar más de 3,776 metros sobre el nivel del mar, lo puedo hacer en cualquier lugar. Si se sienten inspirados, a lo mejor se pueden llevar consigo una cámara de excursionista de Google para su próxima aventura. Diana Magnai, CNN, desde la cima del monte Fuji en Japón. ¡Gracias! ¡Gracias!